A continuación vamos con las últimas noticias del mercado de fichajes ya que el Barça quiere volver a fichar a un crack del Manchester City muy pendientes también de una perla de la Bundesliga y de fichar gratis a Madraoui y a César Azpilicueta os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona ¡Más dilación! Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del interés del Barcelona en Gundogan Gundogan acaba su contrato con el Manchester City el próximo 30 de junio de 2023 y aún no se ha renovado a pesar de que han iniciado conversaciones para que extienda su estadía por un año más y con las mismas condiciones salariales Pep Guardiola no lo ve como un jugador fijo en su esquema pero sí importante suma más de 2.000 minutos de acción repartidos en 32 enfrentamientos no está cerrado a nada y desde el Daily Stars apuntan que el FC Barcelona está muy atento a la situación del futbolista de 31 años como una alternativa para una medular que ya tiene Overbooking el alemán es un jugador muy bien valorado y que el entrenador Stamford Board valora enormemente puesto él fue prácticamente su primer fichaje cuando llegó a Etienne Stadium en cualquier caso la información del medio británico desvela que el City no teme el interés del BFC Barcelona o de los otros clubes que están interesados en el medio centro y que por el contrario apretarán en las próximas semanas para conseguir que Gundogan renueve su acuerdo por una temporada más el jugador no ha dado la última palabra pero se prevé que permanecerá en el Etienne Stadium su salario de 140.000 libras semanales se mantendrá y en el City le harán saber que es un jugador muy importante para el club con el objetivo de convencerlo para que se quede y pase del interés del Barça el Barça por su parte tiene la intención de reforzar su centro del campo de cara a la temporada 2022-2023 pero se entiende que Franke Cies era el único fichaje llegará procedente del Milan como agente libre y ya habría dado el sí a los azulgrana después de conocer la oferta económica que alcanzaría los 6.5 millones de euros de salario por temporada vamos a hablar ahora de otro jugador que interese y mucho al Barcelona hablamos de Mazraoui Mazraoui es uno de los defensores con más pretendientes en el fútbol neerlandés el marroquí culmina su contrato con el Hayaks en junio y uno de los clubes interesados en ficharle es el FC Barcelona club con el cual se involucró desde la operación Haaland y ya que el lateral comparte representante con el delantero noruego del Borussia Dortmund y el agente habría propuesto incluirle en el posible traspaso de Erling Haaland al Barça sin embargo, más allá de que el traspaso del noruego a Cataluña se produzca o no el interés de los Belgranas por el jugador de 24 años es real y el club ya ha formulado una oferta por él la cual rondaría los 5 millones de euros netos por temporada en un contrato por 3 o 4 temporadas según adelantó el periodista Fabrizio Romano la directiva y el cuerpo técnico le consideran como un fichaje muy valioso considerando que se traspasó Serie A a coste cero tras finalizar contrato con el Hayaks no obstante, la puja por el marroquí no será fácil el Borussia Dortmund ha insistido en su fichaje desde el verano pasado y no desiste en su llegada además, los negri y amarillos exigen a Rayola interceder en su favor como compensación ante la eventual marcha de Haaland a Barça Real Madrid, Bayern de Munich o Manchester City los clubes en carrera por el killer noruego junto con el BV, otros tres clubes están en carrera por el lateral aunque uno de ellos ya parece descartado de cara al verano ese es el caso del Milan, club que hace un mes parecía encaminado a convencer al jugador de marcharse a Italia en verano pero más allá del interés del club y el visto bueno del jugador las negociaciones se han enfriado y hoy parece que los dirigidos por Stefano Pioli desistirán de su fichaje, tal vez por limitaciones económicas los otros que sirvan con todo por Masraoui son el Arsenal y el Bayern de Munich club que busca con desesperación reforzar su saga este verano tras oficializarse en la marcha de Niklas su Leal Dortmund en febrero las urgencias del Bayern para reforzar su defensa aumentaron los bávaros han encajado goles en ocho de los últimos nueve partidos y si bien siguen líderes en la Bundesliga y están clasificados a los cuartos de final de la Champions League la directiva y el cuerpo técnico están alarmados por la fragilidad de su defensa asimismo el Arsenal ve con buenos ojos la posible llegada de Masraoui al Emirates Stadium y ya ha conversado con Rayola y el jugador quien de momento guarda silencio y sigue jugando con el Ajax club con el cual buscará su boleto a cuartos de final el próximo martes ante el Benfica también en la Bundesliga tiene la mira puesta el FC Barcelona y en concreto en la perla Florian Wirts la directiva del FC Barcelona tiene varios asuntos para atender de cara al mercado de fechajes de verano con Erwin Haaland como el gran objetivo no obstante el noruego no es el único en la agenda de Joan Laporta en ella también figura el nombre de Florian Wirts quien actualmente milita en el Bayern Leverkusen un club que podría hacer caja con su traspaso de acuerdo con el periodista especializado Fabricio Romano el alemán estaría en los planes del club azulgrana aunque no sin algo de competencia con equipos como el Real Madrid o el Bayern de Múnich Wirts se ha convertido en una de las promesas del fútbol germano y ya convocada por la Mannschaft para sus compromisos internacionales asimismo su valor de mercado se ha disparado considerablemente un dato que su club ha tomado bastante en cuenta Wirts se encuentra cuatro años de finalizar su contrato con el Everkusen que desea retenerle y su precio en mercado podría alcanzar los 100 millones de euros hasta la fecha acumula 10 goles y 14 asistencias a lo largo de sus 2.298 minutos en el campo si bien la entidad catalana se ha visto forzada a remar contra la corriente en el mercado de fichajes ante los problemas financieros que atraviesa en esta ocasión cuenta con una ligera ventaja Florian Wirts ha manifestado que su deseo es enfundarse la camiseta azulgrana lo que facilitaría las negociaciones aunque queda por conocer cuáles serán las pretensiones del Everkusen durante su primera temporada en la Bundesliga Wirts ya había dejado claro su deseo de ser culé siempre quise jugar en el Barcelona eso no ha cambiado pero todavía tengo algo de tiempo hasta que eso pueda llegar no obstante el Bayern Leverkusen no tendría la intención de traspasarle en el mercado estival por lo que serán pacientes en caso de recibir ofertas y ya para acabar vamos a ver cómo está el posible fichaje de César Azpilicueta el FC Barcelona está planeando su temporada 2022-2023 y son varias las alternativas que tienen los azulgrana de cara a la ventana de transferencias veraniega como ya acostumbran apostarán por las opciones low cost o directamente gratuitas César Azpilicueta es uno de los jugadores que están en el radar del Barça y el futbolista es el primer interesado en jugar en el Camp Nou merece la pena recordar que la situación de Azpilicueta es un verdadero misterio porque tendría una cláusula de renovación inmediata con el Chelsea que se ejecutaría tras disputar cierta cantidad de partidos en la temporada pero el Navarro tendría la intención de pedir al club de Stamford Bridge que le permite salir en verano sin tenerse que pagar alguna cifra el problema está en que el Chelsea está en un verdadero lío tras el veto de Abramovich quien podría quedar literalmente en bancarrota resolver la situación de Azpilicueta no es la principal prioridad del club que necesita encontrar de manera urgente una fórmula para escapar de la crisis de todos modos el jugador tiene la intención de presionar para poder encontrar una salida el Barça le quiere esperar tal y como informa Sports con un contrato por las próximas tres temporadas y llega con la carta de libertad porque los culés no están dispuestos a pagar algún monto por su traspaso por lo que solo se plantean su llegada si es como agente libre como pasará con su compañero Andreas Christensen el danés no seguirá en el Chelsea y así se lo ha hecho saber el club tiene su acuerdo listo con el Barcelona y llegará como agente libre el 1 de julio ambas partes han acertado posturas y solo faltan firmar los contratos para que Christensen pase a ser jugador azulgrana por las próximas cuatro o cinco temporadas nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima